La palabra a la diputada Mabel Caparrós. Gracias, presidente. Este 2 de abril se conmemoraron 40 años de la gesta de Malvinas y me parece que nosotros tenemos que hacer este reconocimiento a aquellos veteranos y veteranas que dieron la vida con el arma más valiosa que tenían, que era su coraje para recuperar ese espacio de territorio argentino ocupado ilegalmente por el Reino Unido. 40 años pasaron para esos hombres y mujeres que caminaron mucho, que anduvieron sin asistencia, sin protección. Cuando hablamos de derechos humanos a veces deberíamos también pensarlos a ellos. ¿Cuántos sufrieron? ¿Cuánta desprotección a su regreso de la guerra? Una guerra que no decidieron pero a la cual tampoco se negaron a participar con todo el coraje que tenían. Y muchos no volvieron. Y otros perdieron la vida a lo largo de esos 40 años por falta de protección de parte del Estado por descuido. Hoy, en este año, que es un año muy especial para nuestros veteranos y veteranas, ellos han recuperado lo que merecían, que era el honor, el reconocimiento de todo el pueblo argentino por lo que dieron por su patria. Hoy están en la mejor situación. Sin embargo, todavía hay cosas que ellos anhelan. Ellos hablan de... Cuando uno los escucha, ellos dicen hay que malvinizar, hay que llegar a cada rincón de la patria, a cada rincón del país con el mensaje y el significado de lo que es Malvinas para la República Argentina. Malvinas con sus recursos naturales, Malvinas con sus riquezas, Malvinas con ese espacio de tierra y aguas correspondientes que son argentinas y que están ocupadas ilegalmente. Sin embargo, nosotros tenemos una deuda grande con ellos. Hace muy pocos días nos enteramos de una denuncia pública que hace el vicecanciller británico, hace el vicecanciller argentino Foradori, de haber firmado un acuerdo que fue muy lesivo para la Argentina, muy lesivo para nuestro reclamo de soberanía por ese espacio de territorio. Ese acuerdo que la denuncia dice en un libro de memorias del señor Duncan, del vicecanciller Duncan, habla de que fue firmado en una situación que no se correspondía para un vicecanciller argentino. Hemos pedido a través de un proyecto que hemos presentado en la Cámara a un grupo de diputados que se investigue desde Cancillería esto, pero también que se deseche ese acuerdo por estar sospechado desde sus orígenes y por haber perjudicado ampliamente a la Argentina en este reclamo que estamos haciendo de nuestra soberanía. ¿Qué esperan los veteranos de la política? ¿Esperan acompañamiento? ¿Esperan unidad de concepto a la hora de hablar de Malvinas más allá del partido político de pertenencia? ¿Esperan que este reclamo de Malvinas sea el reclamo de todos? ¿Que la discusión del cómo se haga entre todos y vayamos por este proceso pacífico, indudablemente, de recuperación de nuestra soberanía en ese espacio de territorio? ¿Nos hace daño, nos hace mal como argentinos, como país, este escándalo que pasó casi desapercibido para muchos medios de comunicación? Sin embargo, los que han estado involucrados en la causa de Malvinas lo vivieron, lo sintieron y les dolió. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer este año, a los 40 años, es encontrar acuerdos en este camino, en este camino de trabajar por la recuperación de nuestro espacio, que fue usurpado ilegalmente por el Reino Unido, que sigue ocupado, que se ha transformado en un lugar donde hoy hay armamento, donde hay fuerzas militares, cuando el Atlántico Sur debería ser para el mundo una zona de paz. Así que nada, mi reconocimiento, presidente, a estos hombres y mujeres que tuvieron esta gesta histórica hace 40 años, y la convocatoria a que trabajemos para, digamos, juntos todos los espacios políticos con un mismo objetivo, volver a recuperar Malvinas para la Argentina, para Tierra del Fuego, y especialmente como un gran homenaje para nuestros veteranos y veteranas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Mabel Caparrós. Gracias.